Música Pepe, fuerza Es como el ejemplo de que uno puede hacer todo lo que se propone Muy aplicado, muy... Él va a hacer algo y lo termina siempre Entonces es como eso Él nos ha enseñado como familia que las cosas se pueden lograr Pepe es un estudiante bastante inteligente Algo introvertido, claro Pepe era uno de los que no se quitaba el buzo Y se relacionaba poco en los descansos Y de un momento para acá Se ha notado bastante el cambio Cuando salíamos con él Que él o él simplemente se cerraba Como que él no estaba en un lugar Y él no... Ni socializaba, ni hablaba con nadie Simplemente estaba con nosotros Y él siempre era el que nos decía No se incomode mami No mire, no escuche Porque a veces uno escuchaba comentarios Y yo decía tal cosa Mami no importa, no importa, vámonos Entonces él ha sido muy fuerte Y con el proceso muy comprometido Cada jugada que se tarde un minuto Como lo dice su profesor de ajedrez Felipe Becerra O Pepe Como le dicen su familia y amigos Está teniendo un cambio notorio Es un adolescente de 14 años Ejemplo para personas que le rodean Y quizás lo será también a partir de ahora Para usted Que lo está viendo en este capítulo Pepe tiene actualmente como convicción Y objetivo primordial Bajar de peso De febrero a finales de septiembre Ha reducido 20 kilos Y ha pasado de la talla XXL a la M Uno de sus hábitos ahora es irse caminando Desde el colegio hasta su casa Día a día, a su ritmo Con su mochila que además de cuadernos Carga esperanzas y todos sus sueños Es que yo tengo varios amigos Entonces como son mis amigos Yo vivo de las casas de ellos Entonces yo me di cuenta Como muchas veces Aquí la gente no está comiendo sano Y ya no es solo por la apariencia física De uno mismo Sino que uno puede tener daños internos Sin darse cuenta de ello Obesidad infantil Opción y condición La obesidad es un factor de riesgo Una realidad ineludible 2.200 millones de personas Sufrían de sobrepeso U obesidad en el mundo Según la investigación De la Universidad de Washington Seattle En 2015 Colombia no es ajena A esta estadística El 51% De la población Durante el mismo año También presentaba Este estado Realmente yo creo que la obesidad Se gesta desde el embarazo ¿Cierto? Y porque ha ido aumentando La cantidad de obesidad Mucha gente dice Que es un problema genético Porque si mi papá Y mi mamá son obesos Y mis abuelos Eran obesos Entonces yo soy obeso Entonces yo creo Que las causas De la obesidad Aunque hay una parte Que podemos decir Que es genética Pero es muy poquita O sea Realmente Una obesidad Tipo genético Puede ser el 5% De las obesidades El resto El 95% Son los hábitos ¿Cierto? Y entre esos hábitos Está lo que nosotros Aprendemos De nuestros papás La obesidad Ciertamente Ha llegado a ser reconocida Como Una gran epidemia A nivel mundial Digamos que En los últimos Ya 30 años Un indicado rápido En el año Hacia el año 90 Por cada 10 personas En el mundo Había un obeso Hoy estamos hablando De 3 De cada 10 Hay algunos estudios Ya que muestran Como una persona Con obesidad Puede tener en promedio Un ingreso Que es inferior En un 30% A una persona Que no es obesa Perdón Un 18% Pero Por el lado Del gasto en salud Entonces va a tener Mayores problemas Porque la persona Con obesidad Se enfrenta A más problemas De salud Mayores atenciones Hospitalizaciones Y es ahí Donde el gasto Puede ser un 30% Mayor al que no es obeso Yo quiero que las personas Conozcan la historia De Andrés Felipe Porque es posible Que los niños Bajen de peso Y para que se motiven Porque la obesidad Es una enfermedad mortal Y nos hemos enseñado A verla Como un problema Solamente estético Y no Tras de la obesidad Hay muchas causas Si es posible Porque lo he visto En mi hijo Entonces yo invito A los papás A que se motiven A apoyar a sus hijos A bajar de peso Por esa razón Doña Yamila Decidió que el rostro Suyo Y el de su hijo Deberían aparecer Sin restricciones Según ella Para darle cara Al tema Con el ánimo De humanizarlo Y de servir Como ejemplo A otros Además De motivación Para Pipe Mismo Como algunos superhéroes Pipe se muestra silencioso Y como ellos También lucha Por el bienestar De su familia De los que le rodean Y por el suyo propio Para combatir La obesidad Él asume Con responsabilidad El programa De hábitos saludables Que le recomendó Su médica ¿Cómo haces la sopita Que te apio? Mi mamá Migo que la quería Hacer conmigo Pero Ella no lo hacía Completamente Pero cuando fuimos A la cita Ella no subió de peso Ni bajó de peso Ella se encontraba En el mismo peso En el que había De la primera vez Entonces eso fue Lo que me hizo A mí Querer cambiar No solo Para apoyarme a mí Yo también para apoyar A mi familia Y para hacer Que muchas personas Cambiaran su forma De comer Los primeros días Fueron muy horribles Porque él lloraba Y nosotros También estábamos muy mal Porque era dejar De ver a un niño Comer pues Lo que le gustaba A empezar a aprender Otra vez Alimentarse De una forma sana Pero no En tres meses Felipe había bajado Diez kilos A los cuatro Cinco meses Felipe había bajado Quince Y ya lleva Seis Y ha bajado Veinte Y él se levanta Y es Con su dieta Al pie de la letra Si se permite Una vez en la semana Que los domingos Comera algún gusto De él Y definitivamente Abandonó Todo lo que era azúcar Yo Pues nunca Ni endulzante Usa Él no usa Nada que tenga azúcar Lo único que Se hizo Que he incumplido Es con la papa A veces los sábados Mamá compra Archín O Por ejemplo Yo me compro Una carne De abajo En la esquina Y le echan papas Y así Ya no Ya no resisto Felipe apenas Dejó la niñez Para entrar A la adolescencia Para algunos padres Estas son dos etapas Muy difíciles En la formación De sus hijos ¿Será que Intentar Reducir la obesidad Se puede Tornar más difícil Según la etapa De la vida En la que se encuentre? Cuando llega Un niño A la adolescencia Es más difícil Porque los niños Durante los primeros Diez años de vida Están en modo REC ¿Qué quiere decir? Graban, 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 graban Y los papás Y los médicos ¿Qué les damos A esos niños? Herramientas ¿Y qué van a hacer Esos niños Con esas herramientas? Utilizarlas ¿Y cuándo las usan? En la adolescencia Hay que estar En los colegios Hay que poner De moda la fruta Hay que poner De moda la verdura Hay que movilizarnos Hay que hacer Cosas distintas Y sobre todo Hablar el mismo Lenguaje de los niños ¡Juanse! Señora Ven a comer la fruta ¡Ya comen todo! Y esta estrategia Conducirá entonces Al próximo segmento Las frutas traen agua Por eso también Sirven para hidratar Ya regresamos Volvemos con Obesidad infantil Opción Y condición En la búsqueda De casos exitosos En portada En cuanto a Espacios que traten La prevención De obesidad infantil En Medellín Encontró Que por ejemplo Programas como Niños en Movimiento Del Hospital San Vicente Fundación O el de actividad física Exclusiva para niños Con esta condición Que tenía el INDER El Instituto de Recreación Y Deporte de Medellín En alianza Con la Fundación Gorditos de Corazón Por mencionar algunos Han sido dados Por terminados ¿Qué sucede Con clínicas Y hospitales De los sectores Público y privado En esta área De la salud En Colombia? Expertos Dan su punto De vista Yo pienso que en Medellín Nos falta mucho Por hacer Muchísimo Porque estamos Llegando tarde ¿Qué quiere decir Llegar tarde? A mí cuando me llega Un niño con obesidad Al consultorio Yo digo Llegamos tarde ¿Cierto? Porque yo tendría Que haber llegado Cuando esa mamá Estaba embarazada Cuando no tenía Ni idea Cómo tenía que comer O pensaba Que tenía que comer Por dos Y realmente Es una dificultad Que el sistema De salud Entienda Que si tú Inviertes En educación Y que si inviertes En la salud Del niño Vas a tener Que gastar Menos en ese Adulto enfermo Porque va a ser Un adulto sano Entonces El problema De por qué Se cierran Estos programas Es porque No hay el suficiente Dinero Y no hay el suficiente Apoyo A nivel Gubernamental También Porque yo creo Que si hay Programas Que funcionan El gobierno También debería Apoyarlos Y hacer que Que esto De alguna manera Pueda salir adelante Y que no se caigan Simplemente Porque económicamente No sea Un programa rentable Las personas Con obesidad En general Tienen una expectativa De vida inferior Al promedio Alguna cifra Que recuerdo Es que Por cada 15 kilos De sobrepeso Una persona Tiene un 30% De probabilidad De vivir menos Que una persona Sin obesidad Sin duda Desde el punto de vista Social Pero también Económico Es mucho mejor Hacer una buena inversión Con programas Que informen A la gente Que promuevan Los hábitos saludables Pero también Que detecten A tiempo Buenos días Niños ¿Cómo están? Muy bien Contrario a esta situación E intentando prevenir La obesidad De los niños La doctora Adriana Jaramillo Ha creado el cuento Secretos de superhéroes Este cuento Se llama Secretos De superhéroes ¿Quieren que lo leamos? Sí En él Las frutas Una enciclopedia Para padres Y niños Que tiene como fin La enseñanza De hábitos saludables A través de la alimentación Y en cómo Se relacionan Las frutas Con las vitaminas En la formación De un cuerpo sano Son su tema central Hay unas frutas Que nos ayudan A tener más fuerza Y a hacer más En el deporte La idea es Es a través de cuentos así Lúdicos Divertidos Pero que tengan ciencia Que los niños aprendan La importancia De comer estos alimentos El objetivo de esto Es llegar al niño Llegar a través De un lenguaje sencillo Pero real Que tenga una ciencia Detrás de esto O sea No son cosas Que no tengan Una sustentación Tienen toda la sustentación Científica Pero de una forma Sencilla Y tan agradable Que lo haga el niño Entender la importancia De alimentarse bien Y que al mismo tiempo Ese papá que lo lee O que acompaña Esa lectura Aprenda Y diga Uy Esto es verdad Esto yo no me lo sabía La recaudación Por la venta De este cuento Apoyado por la fundación De la clínica Las Américas Será para la creación De un programa especial Para niños con obesidad Enfermedades como cáncer Diabetes Hipertensión Complicaciones Cardiovasculares Y colesterol alto Cobran la vida De alrededor De 2.8 millones De personas En el mundo Cada año Por estas causas Que son asociadas A la obesidad Datos registrados Por la Organización Mundial de la Salud Según investigación Del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Y el Ministerio De Salud Medellín Es la segunda ciudad Que consume más comida Chatarra En el país Esto a julio De 2016 Y solo entre los niños Y jóvenes Que van de los 5 A los 17 años El sobrepeso U obesidad En Colombia En su último estudio De 2010 Era del 17.5% A mi me preocupa mucho Realmente Porque yo pienso Que las cosas Que tienen más azúcar Y que hablando En términos médicos Más llenos De disruptores endocrinos O sea sustancias Que pueden tener Efectos hormonales Y pueden causar Efectos hormonales En los niños O pueden predisponer Al cáncer Muchas veces Son las que están Consumiendo los niños Y la gente Como no sabe Leer etiquetas Ellos piensan Que todo lo que compran Está bien Pero realmente Cuando tú tienes Algo en tu mano Que tiene un código De barras Y tú no entiendes Los ingredientes Frena Espera Investiga Que te estás comiendo Todo lo que venden Como light Cero calorías La gente cree Que lo compra Y eso no engorda O sea Yo me puedo comer Lo que sea Porque esto Dice apto Para diabéticos Esto es Sin azúcar Pero tiene Educorantes Tiene conservantes Tiene aditivos Desde la economía Nos preguntamos Que variables económicas Pueden influenciar La obesidad Una fuerte Son los precios De los alimentos Entonces hay una asociación Directa Entre el precio De los alimentos Y la obesidad Se ha mostrado Que en la medida En que tengamos alimentos Más baratos Las personas Pueden adquirir Mayores niveles De obesidad A nosotros Los profesionales Nos toca Entender el mundo En que los niños Se desenvuelven Las familias Se desenvuelven Que creen Que saben Como lo hacen Etcétera Que comen Por qué Un niño Podría comer de todo El asunto Es que Se le enseñe De pequeño Al equilibrio Si un niño Hace buena actividad física Puede comer muy bien Perfectamente Y puede comer su postre Pero dentro De una alimentación Equilibrada Desde el área De la nutrición Teresita Alzate Se ha encargado Durante años De estudiar la obesidad En su ejercicio Desarrolló Una investigación Exploratoria En cuatro países Colombia Portugal Chile Y España Lo que pretendía Era indagar La apreciación Que en esta área Tienen los profesionales Que atienden A los niños Y jóvenes Apuntan a que La mitad De los niños Están O con sobrepeso O con obesidad Encontramos Que padres Que se conciben Por decir algo Permisivos Que ellos Se consideran Que dejan hacer A los niños Que los dejan A su criterio Que no le imponen Norma Que no le ponen Límites Etcétera Que responden A sus caprichos Son niños Que frente a la alimentación Son más dejados Y por lo tanto Pueden llegar A tener Estados nutricionales Que tienen que ver Con bajo peso O con riesgo De desnutrición O con desnutrición Declarada Contrario A lo que la madre quiere Las madres Por ejemplo Quisieran que la niña Fuera delgada Y le fijan Un estereotipo Entonces Le dicen No coma Por ejemplo Le obligan A que no coma O la castigan Para que no coma Etcétera Y quizás Ellas al contrario Hacen el efecto De comer más De no hacer caso El sobrepeso Es la antesala A la obesidad Y según estudios De la nutricionista E investigadora Alzate En Antioquia El 50% De la población infantil La padece Para los expertos No es un problema genético Es la consecuencia De los malos hábitos Alimenticios Que heredan De sus mismas familias Esos mismos hábitos Desde pequeñitos Los niños Los están aprendiendo Y eso hace Que en poco tiempo Al cabo de 3, 4 años El niño ya tenga sobrepeso Muchas veces El médico se queda tranquilo Porque le dijo A la mamá No Es que Pues Cierrele la boca A ese niño No le dé tanta comida O regañan Regañan al niño Porque se come No voy a decir marcas Se come Dos yogures Con cereales azucarados En una sentada Y le dicen a uno Doctor Es que Bueno ¿Quién compra Ese yogur? Es que se come Tantas chocolatinas ¿Y quién compra La chocolatina? No tienen por qué Haber gaseosas O sea Estamos equivocándonos En la forma En como Estamos alimentando Nuestros hijos Muchas veces Desde el hogar Y desde el colegio Para mí Lo mejor de la dieta Es que puedo Provar un estilo De vida diferente Al que siempre he llevado El esfuerzo de Pipe No es fácil Para un niño De su edad Pero tampoco Ha sido en vano Ni es imposible El vaso De comprar gaseosas Y harinas En su colegio A llevar desde su casa Frutas Yogures O barras de cereales Por ejemplo Que Pipe De llegar a no Digamos No participar En los descansos En los juegos Con sus compañeros Y estar en ese En ese feeling Con ellos Y ahora el cambio Es muy notorio Ya se quita el buzo Está un poco más alegre Está interactuando más Con sus compañeros Se ve feliz Se ve feliz El Pipe Y son cosas Que a uno también Le dan bastante Bastante felicidad Ver que un alumno Está en ciertos dilemas Y digamos La compañía De sus padres De los profesores Es muy notoria Es realmente un ejemplo Para todo Pipe Para todo el colegio La doctora Adriana Jaramillo También tuvo experiencia También tuvo experiencia En este lugar Y afirma que en Europa Hay más apertura Y recepción Para actuar a tiempo Algún día Algún día Están una ensalada De plato único Nosotros empezamos Allá en Barcelona También A impactar en los colegios Con actividad física Extra Para los niños Que nosotros veíamos En el hospital Que tenían problemas De obesidad Tenían unos programas Especiales De educación física Y eso se ha Se ha crecido Se ha multiplicado En Europa Están muy preocupados Por la alimentación escolar Y ahí sí nos llevan A nosotros Años luz de ventaja En los niños El postre Después del almuerzo Es una fruta O un yogur Aquí es un dulce ¿Cierto? A ellos Les está prohibido Las gaseosas Los jugos de cajillo Todas las bebidas Azucaradas En los colegios Aquí los venden Quien está a cargo Del programa Actualmente Es la médica Endocrinóloga Pediatra Marta Ramón Ella también Manifiesta Su preocupación Por el tema Pues la obesidad infantil Es un problema De salud Que preocupa A todo el mundo Tanto los países Desarrollados Como los días De desarrollo En España La situación También es preocupante Y la obesidad infantil Ha aumentado Dramáticamente En años anteriores En España Parece que hemos llegado A una estabilidad Estamos lejos Todavía De empezar a ver Otro tipo de cambios Que sería una disminución Pero la motivación Y sobre todo El acompañamiento De la familia Son factores primordiales Para la efectividad En procesos De reducción De peso Y en el hospital San Juan de Dios Lo llevan a la práctica Hace muchos años Hace muchos años Que tenemos una trayectoria De atender a estos pacientes Con obesidad Pero lo que se ha producido Y cuando decimos Tenemos un nuevo programa Es porque Hemos hecho un abordaje Distinto Entonces nosotros aquí Abordamos la obesidad infantil Desde diferentes Puntos de vista En función de las necesidades De cada paciente Entonces nosotros Nos basamos En la motivación En el aprendizaje Y enseñanza A través de ejemplos Y cosas prácticas Adaptado tanto A niños como a familias Porque el abordaje Es centrado En un cambio Para toda la familia En portada Compartió todo un día Con Andrés Felipe Supo de sus sueños Temores Él es hoy un niño Que le enseña A su madre A su familia De alimentación Y de la vida misma En especial Pipe es hoy Para sus compañeros Un ejemplo ¡Duro! ¡Eso, Pipe, así! Para Doña Yamila Su madre Es claro que Vale la pena Apoyar a su hijo Ella explica por qué Porque no es justo Que sigamos matando Nuestros hijos Con comida Porque no es justo Quitarle salud Porque un niño Eso aparte De que sufre En la calle En el colegio Sufre él mismo Interiormente Con su cuerpo Con el peso Porque es muy duro Ver a tu hijo Querer correr Y no No hacerlo Porque él no lo hacía Profesores que vean Niños con problemas De sobrepeso Y sobre todo De obesidad Deben poner alertas A los padres de familia Para que Vayan y consulten Busquen apoyo En profesionales De la salud En expertos Y no Que hagan tampoco Medidas de restricción Automedicadas Por decirlo De alguna manera Si tú educas A un adolescente Hombre o mujer Estás educando A un papá del futuro Entonces mira Que eso es un pez Que se muerde la cola O sea Empiezas y terminas En el mismo sitio Si a usted Le causó curiosidad Saber acerca De su estado De salud O el de su hijo Está a tiempo Acuda ante un profesional Y aliméntese saludablemente Tiene dos caminos No hacer nada Por usted O superar este tema La segunda opción Fue la que Pipe escogió Yo quisiera no hacer eso Solo por mí No solo con el tema De obesidad También superar metas O objetivos Que no han cumplido Quiero llegar A ese límite A que todos puedan Ver que cualquier cosa Es posible Si uno se lo propone Y y Y Laj devotee ¿Ve a hacer un golpe universal Death? ¡Ve es un golpe social! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal! ¡A